El segundo de los varones Y empezamos con oncitas Ya salían pa' mis cositas Después de trabajar fuerte Que el plebe de la higuerita Sando cuadros a lo bruto Tanto esfuerzo rindió bruto Y mientras que mis carnales Los enseñé a trabajar Hicimos lo que pudimos La suerte nos fue a cambiar Y los hermanos Angulo Empezamos a sonar Miren como se alegraban Cuando el rancho volvía Enrique Sabía que iba a haber ambiente Le gustaba divertirse Siempre fue muy buena gente No le tenía miedo a nadie Se los dejó demostrado Y sus amigos y compadres Que siempre lo respetaron Y que jalaban con él Y me fui para Guamuchil Yo junto con mis hermanos A trabajar nuestras tierras Que con esfuerzo compramos Y ese ranchito Los pinos Cerquitas del pitayal Los mentados aguachiles Como sembramos pa' allá Por ahí me veían Seguido con mi gente Trabajar Y cuando yo andaba alegre Nos poníamos a tomar Y un día me cierran el paso No me dejaron llegar No me dieron tiempo a nada Empezaron a disparar Los tiros a quemarropa Quedó prendida la troca Sin deberla ni temerla De esta vida me despojan Creo que les ganó la envidia No les duró mucho el gusto No pasaron dos semanas Se fueron siete por uno Ahí le encargo a mis cuatitos Que cuiden lo que deje A su madre y sus hermanas Que fue lo que más amé Sean hombres como su padre Y recuérdeme sonriente Así como lo fui en vida Con las cartas en la mano Y del domino las fichas De arriba los cuidaré